Hola Elizabeth, ¿cómo has estado? Bien, aquí leyendo mi folleto para el votante. Es tan importante saber cómo pueden impactar las iniciativas y los candidatos a nuestras familias y comunidad. Lo sé, realmente hay mucho en juego. Y todavía queda tiempo para que se registren para votar. Solamente tiene que hablar a la Oficina de Elecciones del Condado de Yakima. El día de la elección es el 2 de noviembre. Para que su boleta cuente, llene su boleta, firme su nombre y no se le olvide la estampilla. Gracias por ver el video.